mis hermanos en este 15 de agosto la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la asunción de la bienaventurada virgen maría al cielo en cuerpo y alma así lo reza el dogma de fe que la iglesia nos ha enseñado y hoy meditamos el evangelio de san lucas capítulo 1 verso 39 al 56 digamos señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén lo primero que tengo que decirles hoy mis hermanos es que este texto de san lucas nos muestra la imagen de la virgen maría como una mujer misionera como una mujer en salida al encuentro de quien lo necesita y hoy cuando celebramos la asunción de la bienaventurada virgen maría tenemos que entender que es asunta al cielo llevada al cielo primero por ser madre del salvador no es por mérito propio y segundo como imagen de la iglesia que también está llamada a subir donde está su esposo la iglesia esposa de cristo esposo pues bien mis hermanos si miramos la primera lectura de este texto de estos textos que nos presenta la palabra de dios hoy en el apocalipsis nos presenta el cielo abierto y a una mujer vestida de sol en el firmamento desde luego que es la madre del hijo de dios que está junto a su hijo pero también en la imagen de la iglesia que es levantada con poder como esposa y aquí yo lo repito pero miremos el texto del evangelio hoy cuando el papa nos está llamando a que la iglesia despierte en su carisma en su naturaleza de ser misionera incluso el papa propuso el mes de octubre como mes extraordinariamente misionero maría aparece como esa mujer en salida esa mujer que se desinstala y va al encuentro del otro llamado nosotros a desinstalarnos de nuestras comodidades a ir a encontrarnos con los cristos sufrientes que están en las calles con las personas que desconocen el nombre de cristo y que lo necesitan conocer para salvarse maría es la misionera que comunica a aquella persona que lleva dentro ella lleva dentro al hijo de dios nosotros como misioneros a ejemplo de maría tenemos que transmitir a la persona que llevamos en el corazón a cristo y si no llevo a cristo que puedo transmitir la gente reconoce en maría a la mujer dichosa bien aventurada la mujer feliz lo mismo tiene que reconocer en cada uno de nosotros aquel que vive a cristo que vive el evangelio tiene que ser una persona feliz una persona que se ha dejado transformar su vida por el señor que aunque tenga problemas puede sonreír que estamos transmitiendo nosotros esa es una buena pregunta maría abre su boca y comienza a expresar este cántico de alabanza de gratitud a dios por lo que él ha hecho hacer misión no es decir cosas extrañas hacer misión es revelar a la persona de jesús como el único salvador hablar del amor de dios porque yo lo experimento es decir que hacer misión es hablar de la experiencia de fe que he tenido con ese dios amoroso que se me ha revelado en cristo jesús y que me da salvación a través de ese evangelio quiero animarlos a todos ustedes mis hermanos como miembro de la iglesia asumamos nuestro papel misionero que no se pase un solo día sin hacer algo por exención del reino de dios señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo no olviden que hoy es día de oración por la iglesia por los sacerdotes así de que oren también por mí